Un poquito de español Si alguien no entiende mucho, levanta la mano y a quien le ayudamos a traducir Bienvenidos, estamos contentos de estar aquí para visitar con ustedes Somos una marca que es todo sobre la comida Así que en el centro de todo lo que hacemos es la comida Así que los frescos de vegetales, los grasos que usamos, los proteínos que usamos, los pastas, los sauces, los espices Todo lo que hacemos es sobre la comida Y queremos que disfruten algo de eso hoy Así que somos una marca que fue nacida en 1985 en Beverly Hills, California Y estamos abriendo restaurantes alrededor del mundo South Korea y México son los dos más grandes mercados fuera de los Estados Unidos Y disfrutamos de venir a México, pero los mojitos son absolutamente más Así que disfrutamos de venir a visitar con ellos Pero es sobre innovación para nosotros Esa es comida, es siendo trendy Es traer comida a la mesa para que puedas disfrutar una comida con ustedes, con amigos, con familiares Y tratamos de ser innovador Y eso es lo que California es sobre Es innovador y nuevo al mercado Con ciertos flavors y profilos Así que eso es sobre CPK Y disfrutamos de nuestra compañía aquí en México Y creo que si estás teniendo sangria, mojitos, salas, pastas, pizzas Tenéis un buen día Espero que te vayas por hoy ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias ¿Sabes lo que dijo Jim? No, ¿eh? Va, venga Estona Ahora sí a comer ¿Cómo están? Buenas tardes Bienvenidos a CPK Yo, como Fabián ya me presentó hace rato Soy el encargado de toda la parte culinaria y de bebidas Para la marca aquí en México Y les platico un poquito más ahondando a lo que dijo Tim A lo que dijo Jim La marca trae toda esta tendencia de healthy, gluten free, superfoods Ingredientes súper innovadores que no se encuentran en cualquier platillo Y como bien lo dijo Fabián A lo mejor no te esperas que en CPK exista toda esa fusión de ingredientes Sí en otros restaurantes, pero no acá Entonces eso es lo que nos hace muy diferentes a todos los restaurantes de cadena Y lo que hace bastante interesante el concepto que traemos ahora con este change de la marca Y nos traemos ahorita, van a probar unas coliflores con salsa lúfano, aderezo ranch Un poquito de queso gorgonzola Y ensalada de apio que emulan un poquito unas paules tradicionales Pero acá son más saludables, más ligeras Utilizamos harina de arroz Nos estamos saliendo como un poquito de lo convencional o de lo tradicional Van a probar una pasta con salsa de limón y pollo Vamos a probar cuatro pizzas Una de camarón con salsa de limón Trae chocolate de chile, arroz, un poco más de limón Esta pasta súper rica Traemos una pizza de arrachera Traemos también una pizza vegetariana Y un montón de flusiones y mezclas súper ricas en cuestión de alimento Y la estrella que también Fabián me hizo favor hace ratito de mencionarles Es nuestra masa nueva Está hecha con ingredientes gluten free Con coliflores hidratados Le pusimos un poco de hierbas, queso parmesano Y pues está súper rica Yo espero y confío en que les va a gustar ese producto Porque es la nueva estrella de la marca Y también un punto importante es que en esta masa vamos a poder poner cualquier topping Si te gusta la pizza barbecue se va a poder poner en este cross Si te gusta la pizza de arrachera se va a poder poner en esta base Entonces eso está súper padre Y eso es lo que trae la marca El termón que ahorita venimos Con el que venimos trabajando desde hace ya un par de meses Traemos cambio de menú O sea el look and feel de la carta va a ser muchísimo más amigable para ustedes También ya llevamos un mes trabajando en la carta pero nos está quedando bien bonita Entonces estamos cambiando eso, traemos cocteles nuevos La coctelería de aquí es súper colorida Bueno ahorita están probando ya tres de los que tenemos Pero las estrías son los mojitos Traemos el white fruit repressor que es el rosita Que fue ahí luego que están tomando algunos Y la sangría Igual la sangría es una bebida súper clásica y típica de cualquier bar o restaurante Aquí la hicimos diferente, trae fruta natural, trae otros licores y los vinos tinto o blanco, ¿no? Entonces todo eso es lo que CMK está intentando hacer Y yo espero y confío en que lo estamos haciendo bien Incluso al final es para ustedes, ¿sí? La gente que viene y come es quien hace a la marca hoy No sé si tengan algunas preguntas aquí de lo que viene con el nuevo menú Ninguna, ninguna Ya casi sale la comida, ¿eh? Vamos a traer ocho platos nuevos Y dos bebidas nuevas, en total son diez nuevos productos Y arrancamos el primero de julio con el nuevo menú Vienen cuatro pizzas, dos especialidades, una ensalada y dos entradas Entonces, este, es un montón de comida lo que estamos trayendo nuevo Y de cocteles viene un gin con un gin y una bebida sin alcohol Yo creo que vale la pena comentarles que en línea con esa pregunta Es decir, estamos trayendo diez productos nuevos Pero estamos mejorando y cambiando algunos ingredientes en las recetas de los productos que ya teníamos Eso por un lado Por otro lado, Jim no les dijo, pero Normalmente CPK funciona con un 70% de productos que son como globales Que tienen prácticamente esto en todos los 14 países en donde está CPK Y nos da la libertad, que es algo que no sucede mucho en las marcas globales Cuando hay franquicias diez dólares Que nos da la libertad de cambiar 30% del menú Y tropicalizarlo un poquito al gusto mexicano Entonces, por ejemplo, la pizza de cochinita Es una pizza que se inventó aquí en México Y que luego incluso se vendió en los países del mundo Se sigue vendiendo en los países del mundo Se inventó aquí en México Entonces, esa libertad permite que todo nuestro equipo estén ahí inventando Hoy estamos ahí haciendo un concurso a ver qué pizza nos exportamos Cambiando algunos ingredientes, dándoles ese toque un poquito más spicy Independientemente de si la receta es global o es local El 85% a 90% de los consumos son nacionales Nos importamos muy poco, estamos como tratando de ser más sustentables Estamos metiendo en la carta un agua mexicana envasada en vidrio Para no tener nada más las típicas multinacionales Estamos metiendo cerveza artesanal también mexicana Vamos a meter un helado que es crudo y vegano Para gente que no solo vegetariano sino vegano Concretamente hecha con leche de coco y la receta secreta ahí de unas emprendedoras que conocemos Ese tipo de productos que son un poquito difíciles de encontrar tal vez en cadenas Que tal vez los puedes encontrar en restaurantes especializados, vegetarianos o lo que sea Pero que no, no es tan común encontrar en una cadena como en nosotros Estamos trabajando mucho en la parte culinaria Pues mira, el manejo de la marca, nosotros estamos aquí enfocados 100% en esta marca La marca cuando pasó por Alsea, pues era parte del portafolio de marcas de Alsea Alsea se está enfocando en las marcas más grandes Esta marca, justo porque es una marca que depende mucho de la cocina Y no les va a hacer subir tiendas, otras que si se presta Aquí es un poco más la receta, la cocina, el estar cambiando la receta, la situación Y por eso entonces decidimos retomarla aquí un poco y llevar la marca hacia eso Así que un poco sea la cocina, los ingredientes, los ingredientes Los ingredientes, creo que es un canal de venta bastante importante y fuerte ahora en el país Nos pueden encontrar ya en Uber Eats Ya estamos en Uber Eats Y pues ha seguido de eso también pueden hacer takeout Hablas, ya tenemos listos los pedidos, pasan los recotes, todo en orden Entonces, eso es también algo que trae la marca y que pudimos hacer con la salida de la marca de Alsea ¿Alguna otra pregunta? Gracias por ver el video